Una semana que no tenemos competición, hemos hecho un buen partido, yo creo que hemos competido. Como te digo, en estas semanas que no tenemos competición, pues es importante no perder el ritmo competitivo y yo creo que hemos hecho un gran partido y los jugadores han estado muy bien, hemos disfrutado en el partido y bueno, portería cero que también es importante. El míster nos está insistiendo que tenemos que trabajar todo el equipo conjunto defensivamente para conceder menos oportunidades y yo creo que hemos hecho un buen trabajo hoy, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Nosotros hoy hemos venido a competir como si fuera un partido de liga y yo creo que se ha notado que el equipo ha estado muy metido, los 90 minutos y bueno, yo creo que se ha visto bien el equipo.